Gracias a todos por estaré esta voz de todos los caminos de presento Que te veis directamente la paz a mucha rica La voz de nosotros la luz de música La voz de un metro de món Sket reduced Te va a hacer runa a mucha piel, que me gusta el grito de mucha energía Con unas noches de calidad Y yo nacido los muchachos Cuéntame, cuéntame cómo te va a dormir Dime si firmaré en un papel Que te ha hecho sentir bien Siéntame, pero dime por a la vez Si quedaré con la soledad Que dio la felicidad Cuéntame de tu soledad y sin señor Que dio la felicidad Que te intento Si el que te llevo de rato Con la felicidad de blanco Sin cantar y no en el bar Oh, 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 oh Dime, ven y cuéntame No escucho los gritos Yo, yo, oh, oh, oh Tengo unos gritos ¡Abbarré! ¡A meer os rarely los gritos! ¡Me están aunque eres hermano! ¡A todos os « hardly los arco» ¡S metanme por a Dios sin rollerco Dime, mas o en el bar De la primera chiquitina Me siempre lo anden Y yo le pongo a levantar Eres que un chuchuchu te dara Para que te fuiste suave Y me vas a ganar nada Ahora sientes que me llego Y ahora me dices que andara Siento el cerveza te hable Eres que no se duela Eres que te fuiste suave Para que te fuiste suave Y me vas a ganar nada Ahora sientes que me llego ¡Que me llego a la chingada! ¡Que me llego a la chingada! Para que te fuiste suave Y ahora me dices que andara Pero yo te mando lejos Y te vas con disimulos Y ahí no te quiero invatar Sigue tú entiendo ¡Vamos! 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 que disfrutar cuando te enseñan las gajas para que te fice suerte si me vas a ganar ahora si te sirve si te sirve a la chica ya con esto me despido porque va a ser más tarde suerte ya me lo sigo para que te fice suerte si me vas a ganar para que te fice suerte si te sirve a la chica para que te fice suerte para que te fice suerte si te fice suerte si te fice suerte ahora yo fui más de lejos y te vas con disimulo y no te quiero invitar sigue tú vendiendo el no te quiero no te quiero no te quiero